Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo otro videoblog Bueno, este es un poco informativo Y contaros un par de cosas Y también hago de prueba Porque estoy hablando con la cámara frontal Del Motorola Moto G4 Plus Y entonces así ya veo como grabar de noche Y eso, y el micrófono y como funciona Bueno, os cuento un poquito Sobre que va a estar Bueno, es un poco random Pero os voy a contar un par de cosas en específico La primera es que os voy a traer un tutorial De como tener La consola de Nintendo La Super NES Bueno, la Super NES no La Nintendo NES La del año 90 y pico Porque es la primera consola que yo me compré Pues ha salido como una edición especial Que tiene 30 juegos Que es pequeñita Que vale 150 euros o 200 euros Vale Os voy a enseñar un tutorial de como hacerlo Por 70 euros O incluso menos Si tenéis cosillas en casa Por unos 40 euros lo podéis hacer Vale Os voy a enseñar un tutorial de como tener esa consola No con 30 juegos Con muchísimo más juegos Y no solo de NES También podréis tener de NES Y podréis tener también de De Sega Master System De Super Nintendo Y de Atari Y de muchas más Vale Entonces ese tutorial Voy a intentar traerlo O el miércoles Bueno, el miércoles no hay vídeo Pero bueno Yo el miércoles lo grabaré Que tengo que tratar a alguien Para que se quede con mis hijos Pues estoy cosiendo en rojo Que se quede con mis hijos en casa Y bla 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 Más estancia Más El viaje a Barcelona Para un canal como el mío No me sale No me sale No me sale No me sale rentable Y como no me sale rentable No voy a ir ¿Quiere decir que Infoes No va a cubrir el Mobile World Congress? No Infoes, o sea, sí Infoes sí va a cubrir el Mobile World Congress De hecho Redactores de Infoes sí que van a ir Como Infoes Como prensa de Infoes Entonces El artículo lo vais a tener Porque van a estar allí Por lo menos voy a mandar a dos Dos mínimo Que creo que serán Víctor y Y Emilio Creo que son los que van a ir A cubrir el Mobile World Congress Entonces ellos van a ir Y van a cubrir todo el tema de noticias Vídeos Pues a ver Yo puedo hacer vídeos de en casa Sobre lo que ellos me vayan contando Y yo vaya viendo Serán pocos vídeos de opinión No unas primeras tomas de impresión Porque yo no voy a estar allí A ver Yo no voy a no ser que una marca me invite A una marca llegue y me diga Oye Miguel El año pasado me invito a una marca Pero a no ser que me diga Miguel, te invito Pero no que me invite con la entrada Porque la entrada ya la tengo yo por prensa Sino que me diga Te invito Y te pago El hotel Con que me pague el hotel El viaje me lo pago Yo Pero es que si no No me será rentable ¿Qué puede que haga? A muy mala Si queréis Si veo que hay mucha demanda Que me lo pedís mucho Pues me voy el domingo Y me vuelvo el domingo Y cubro El eje G6 Que se presentará Todo esto hipotéticamente Se presentará el domingo Y Samsung Galaxy S8 Y no sé si HDC presentará también Bueno pero el domingo Hay como un par de presentaciones Samsung casi seguro Y el eje casi seguro Pues lo que haré es que sería Será que cubrir esos dos eventos Cubriré Samsung y el eje Me voy por la mañana a nave A Barcelona Cubro Samsung y cubro el eje Y luego me vuelvo por la noche Y ya está Esos ya me saldrían más rentables Pero ya estar varios días Que tengo que pagarme alojamiento Y ya cenar o lo que sea por ahí Ya no me será rentable No porque yo soy un canal muy pequeño O sea muy pequeño Están 15.000 suscriptores Pero soy demasiado pequeño Y no hay retorno O sea Hago El primer año fui para hacer contactos Con las marcas Vale El segundo un poquito Para afianzar contactos El tercero ya fue de cachondeo O sea no de cachondeo Pero ya veis que grabé dos vídeos O tres O sea no No me puse a hacer vídeos a lo loco A grabar reviews Porque yo he conocido a todo el mundo Yo conozco a los de Samsung A los de LG A los de Sony Ya los conozco Ya o sea Ir allí al mobile A nada Entonces No me será rentable Y lo voy a ir Vale Entonces ese es uno de los temas Que quería hablar Por cierto ¿Qué tal se ve la cámara por de noche? Hombre Está la iluminación de Navidad Y eso hace mucho Vale Pero Está bastante bien esta cámara Para ser Una cámara de un móvil Estos Como media Tal Y el móvil La muy muy fluido No es el móvil más bonito del mundo Pero el móvil va bastante fluido Y me gusta bastante La verdad es que estoy bastante contento Es como Me parece Me recuerda a los motorolas Que son como muy Pragmáticos No son los más bonitos del universo Pero Funcionan muy bien Son más muy fluidos Ahora Ahora continuamos con el vídeo ¿Vale? Bueno chavales Como os sigo contando El tema del móvil Es que no me sale rentable Eso es otro tema Pero ahora Me acabo de contar de una cosa Como YouTube Se lo que me da la gana A veces no Subo vídeos Y no los pone A los que me están suscritos A mi canal Entonces Si estás suscrito a mi canal Aquí abajo Hay un botón de poner suscrito Y tú ya estás suscrito ¿Vale? Ahí hay una campanita Entonces Te Te Recomiendo Te Ofrezco Que le des a la campana Para que te notifique Cuando me subo un vídeo Y si no estás suscrito a mi canal Pues suscríbete Y dale a esa campana Al mismo tiempo Porque es que si no Pones lo de la campana Pues YouTube Hace lo que le da la gana A veces te manda el vídeo Y a otras veces Pues Sulta que yo he subido 7 vídeos Y te llegan Y dices Anda Si llevo siempre 7 vídeos de Infoes Entonces Te recomiendo lo de la campanita Que le des a la campana Que Es un segundo Esplash En un clic Y Así te notificará directamente Cuando suba un vídeo Eso por una parte Por otra parte Que era lo que tenía que decirte Si me he olvidado Déjame que lo piense Me acabo de acordar Ahora mismo Ah bueno Que mañana Bueno Hoy para vosotros Voy a un evento De marcas con YouTubers ¿Vale? Voy a intentar Hacer una colaboración Bueno Si podemos La voy a hacer Con WinFoneCloud Que es un canal De Windows Si lo conocéis ya De WinFoneCloud Vamos a hablar sobre Cosas de Windows Phone Y luego El martes Tengo un evento Del G Y en mi curso Uno de Samsung O sea que Tengo eventos Toda la semana O sea que Veréis vídeos así Tipo V-Logs De eventos Si puedo Los eventos Grabaré alguna cosa Y si no pues No grabaré nada Porque El de Samsung Si es como el del año pasado Es como Despedida de año Algo así Y se hace como una discoteca Entre la música Y eso Pues ahí prácticamente Prácticamente no puedes hablar nada O sea no puedes grabar nada Porque se escuchan en la música El de LG No sé como lo van a hacer Y el de mañana Es como una fiesta Entre unir marcas Con YouTubers Vale Casi todas las marcas Tengo contacto con ellas Pero bueno Pero bueno Es bueno ir Porque así También hablas con otros YouTubers Y tal El de mañana Dura como 4 o 5 horas Porque empiezan las 5 Que nos termina a las 9 O sea que es bastante Intenso O extenso Y bueno El de mañana es el que grabaré Con Con Winfong Cloud Bueno un par Que se llama Alex Es un chico de De Valencia Grabaré un par de cositas Y tal Y poca cosa más Ah os voy a traer A la canal O no Os tengo que traer un montón de reviews Porque tengo la casa llena de cajas Lo que pasa es que He estado fatal Bueno y todavía estoy un poquito malo Pero he estado Una semana entera Con tos Con mocos Y es imposible de grabar De hecho los videos Que estáis viendo Y fue respondido Y eso Lo grabé hace una semana O sea que Que digo que me van a traer un libro De estos Para leer De estos De estos libros electrónicos Y yo voy a traer la review Para Para el canal Aparte de Bueno De todo lo que tengo Pero el libro electrónico Es una de las cosas Es una de las cosas Que me ha gustado Es de tecnología No es que no sea de tecnología Pero tampoco es un smartphone Ni alguna cosa así Y digo Joder que bien está esto De leer aquí Muchos libros Y no tener que estar cargando Con libros Ni con nada Sin distrucciones De estos Que empiezan Que si Bluetooth Que si Dices A ver Que yo quiero leer un libro Si me metes internet aquí Me jodes Porque entonces No es que te joda Pero me lias aquí A buscar cosas en Google Y me desconcentras Y el libro electrónico Lo que tiene que hacer Es ponerte libros Punto pelota No enrollarse con cosas Porque cuando empiezas A enrollarse con cosas Al final Te distraes Y un libro Para los lectores Un libro No necesita Registración No requiere distración Requiere concentración Que te centres en el vídeo O sea en el libro Pues bueno No voy a enrollarme más Con este Este vlog Es también para hacer La prueba de la cámara Del Del Motorola Moto G4 Plus Que la verdad es que Hombre Está Está iluminada La ciudad O sea Pero Se ve bastante bien Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Uy estoy con los guantes Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigues en el Facebook Sigues en el Twitter Hasta luego